Así ¡A bailar! ¡Anda pues! ¡Cúmpale el saino! ¡Rumbo a Cero, Aby! El sexo bon, el sexo bon A mí me gusta el sexo bon El sexo bon, el sexo bon, el sexo bon A mí me gusta el sexo bon, el sexo bon Si estoy muy triste, si estoy en él Quiero que toque el sexo bon, el sexo bon Si estoy muy triste, si estoy bailando Que toque más el sexo bon, el sexo bon ¡Que siga! Pues cómo no Si estás despido de bailador en la pista ¡Ale, macho! ¡Ris! El sexo bon El sexo bon, el sexo bon A mí me gusta el sexo bon, el sexo bon El sexo bon, el sexo bon A mí me gusta el sexo bon, el sexo bon Si estoy muy triste, si estoy alegre Quiero que toque el sexo bon, el sexo bon Si estoy muy triste, si estoy bailando Que toque más el sexo bon, el sexo bon Ahora tenemos al inigualable, hombre del piquero considerable ¡Al en pocho! ¡Al en pocho! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! Porque me gusta el sexo que lo sigan tocando Allá en la pista hay una chica que está veneando Y cuando escucha su venido se le va quebrando La cinturita para abajo yo la estoy rezando ¡Va para arriba! ¡Va para arriba!